Oh, 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 oh Según libros antiguos yo provengo del suelo Mi cuerpo es de barro y mi alma un resplandor Que vuelve luz al dolor que hierve a mil grados Centígrados en Stalingrado donde las bombas me han estallado Y hoy les traigo la nueva era Calaveras, tumbas y muchas velas En donde la vida se ausenta Cuando la violencia te toca de cerca Y como un tajo en las venas Mi sangre sale y se vuelve espesa Y se desparrama por veredas ajenas Donde dejo vulnerable mi corazón de piedra Y no hay luz, cierran a que alumbre mi camino Entre cigarrillos consumidos y cerillos Me haré cargo de lo mío y no de lo que otro hizo Aquí parado en precipicio digo que aún resisto Pero sigo siendo un cine Aunque haya alegre Pero sigo siendo un cine Aunque haya creído Aunque haya creído Yo nací un día de lluvia con sequía Y aunque intentaba el todo, nada conseguía Y me sentaba en la esquina de la vida A esperar el día en que ella me sonría Y mis rimas se volvieron algo Tal vez la ataca que mata a santos O en el crónio un micón de los resucitados O tal vez el estandarte de seres malos Y me sentí ahogado como Jason en el lago Y mi ángel de la guarda siempre estuvo al lado Tomándose un helado de frutilla granizado Mientras me decía tú puedes solo franco Y si no aboró el frasco es porque está cerrado Por años oxidado alerta agándolo de targo De aquellos días de campos del pasado Donde yo era un joven esperanzado Y hoy mis rimas son mi locura Que todo lo cura Son el chili pepper en mi pizza sin aceitunas Son mis sauridos agudos en las noches de luna Desde la cuna y las tendré hasta la tumba Y hoy les traigo la nueva Era calaveras, tumbas y muchas veras En donde la vida se ausenta Cuando la violencia te toca de cerca Y como un tajo En las venas mi sacre sale y se vuelve espesa Y se desparrama por veredas ajenas Donde dejo vulnerable mi corazón de piedra Pero sigo siendo cibro Que jamás ha sido la mazo Y aunque da lucho Todo quedo anchasto Pero sigo siendo cibro Con polón Con polón Con polón Con polón Con polón Y actina de salen De salen De salen De salen Tumba 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 Tumba